Estás escuchando el río que nos parió. Estás escuchando la 90.1 Keops FM. Estás escuchando el río que nos parió. 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 ¡Suscríbete! 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 Y si me pide licencia no te, 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 no, 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 no te licencia, pa' dar y recibir e uno te, e uno te licencia, y pa' cuando esté dormido será feliz, pa' cuando esté dormido será. Niño no, 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 no te enloquecas, niño no, 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 no te enloquecas. Niño no, 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 no Me gustaría verte como una flor nomás Me gustaría darte amor Ya no me quedan penas, ya no hay más dolor Si yo pudiera dar más de lo que te doy Aquí me ves Y cada paso mío, la sé de un corazón Esto no es optimismo Esto es amor Como la pachamama Yo te vi florecer Esas pequeñas cosas Vas a reconocer Y mándale saludos A ese pequeño amor Que ella juega solo Con su imaginación Míralo crecer Ya no estaré más solo Seremos más que dos No mires mis defectos Solo toma mi amor Míralo crecer Música 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 I don't know very much I don't know much about a life I just hear the voice of my simple soul Of my simple soul I don't know very much I don't know much about a life I just hear the voice of my simple soul Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh You're listening to the 90.1 Keops FM